Entonces si le doy a play, si se fijan ya no cae el personaje aquí, sino que está allá en ese punto y si abro este otro, aquí tengo al otro personaje, ok? Hola amigos como están? Bienvenido a un nuevo vídeo para este canal, bien como han visto en el título me estoy animando a crear un multiplayer, vamos a hacer un battle royal con un poco más de la experiencia que tengo, ya puedo adquirir un poquito más de cosas para poder mostrarle a ustedes como hacer un multiplayer, generar las réplicas de armas, etc. Pero no lo sé todo, así que ojo ahí, así que me estoy adestrando a hacer varias cosas aquí quiero intentar hacer algo bastante grande, como les dije un battle royal también que se vea el avión, que saltemos paracaídas, que se yo a lo mejor no vamos a usar todas las animaciones como corresponde pero vamos a dar el máximo para que se pueda replicar en varios en todos los servidores y los clientes, ok? Vamos a tocar varias cositas que he estado implementando y buscando por aquí y por allá y lo que quiero estar utilizando, espero poder lograrlo bien con Advanced Location System ¿Por qué? porque ya tiene una serie de sistemas de animación ya procreada, ok? Yo sé que hay mucha gente que no le gusta mucho el Advanced Location, pero no sé, tiene bastantes cosas que ya viene predefinida para hacer varias cositas, ok? Entonces voy a crear un proyecto con el 5 y le voy a poner Battle Royale Battle Royale, ok? Así que le voy a dar a crear y esperamos Bien, una vez creado, recuerden este Advanced Location está gratis en la Epic, así que tienen que buscarlo ahí Una vez creado vamos a buscar aquí nuestro proyecto Battle Royale, que es este y le vamos a dar doble clic para iniciarlo Ah, por cierto, aquí le va a salir un mensaje y le ponen que abrir este Battle Royale con la versión 5.1 porque a partir de la versión 5.2 hacia más arriba pues está teniendo errores con el Advanced Location, ok? Así que eligen el 5.1 tal como lo he puesto yo aquí, ok? Bien, una vez abierto, ahí ya como pueden ver ha aplicado todo esto, vamos a venir a Archivo, New Level Vamos a crear un nuevo nivel, básico, crear y voy a guardar este nivel, voy a crear aquí la nueva carpeta le pondré Battle Royale ahí y de aquí voy a hacer una nueva carpeta, le voy a poner map y este será mapa 1 y un bajo 1, ok? No me voy a exagerar en poner más cosas bien, en este nivel, que lo tenemos aquí en Battle Royale vamos a copiar nuestro aquí en Blooping, Charaster Logic voy a duplicar este duplicar, le voy a poner vp-personaje-base base y lo voy a llevar a mi carpeta eh Battle Royale vamos a ver aquí esto no vale, vamos aquí aquí tenemos el personaje entonces voy a hacer una nueva carpeta aquí le voy a poner webprint y me llevo esto para acá todo esto para ir organizándome un poco más y lo que voy a hacer aquí es crear un nuevo game mode pero no voy a elegir este que dice game mode base voy a elegir aquí vamos a buscar game mode ah, le puse grave, perdón game mode game mode y no va a ser el base sino que va a ser este porque voy a elegir este modo de juego porque tiene mucho más característica que el base, ok? si vemos aquí pues no tiene mucha mucha regla ni característica entonces game mode base o sea, modo de juego tiene mucho más entonces le voy a poner aquí vp- game mode bt battle 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 royal battle royal, ok? ok entonces vamos a abrirlo y lo primero que voy a eh colocar aquí en este modo de juego vamos a a dejar esto para acá aquí en class class default perdón eh vamos a poner nuestro player controller que en este caso va a ser el del ALS eh y el pow de font class que va a ser el que hemos eh hecho o duplicado vp-personaje base, ok? vamos a compilar a guardar cerramos esto ya no lo necesito aquí y este en ajuste del mundo que si no lo tiene va a venir aquí a una ventana y va a activar este que dice ajuste del mundo va a seleccionarlo y arrastrarlo aquí, ok? ahora en editar ajuste del proyecto vamos a venir a mapas y modos y vamos a poner aquí el mapa que hemos hecho que en este caso es map 1 y aquí también lo vamos a cambiar por map 1, ok? y el game mode que está aquí game mode vamos a elegir el que hemos hecho vp-game mode eh vt-y de battle royale una vez hecho eso vamos a guardar todo vamos a seleccionar nuestro personaje lo voy a llevar aquí vamos a venir a detalles y voy a poner aquí pawn y aquí auto-poses player vamos a poner que sea reproductor 0 entonces ya le doy a a play y ahí tenemos a nuestro jugador ahora vamos a elegir el play más grande ok tenemos a nuestro jugador lo que sí voy a estar haciendo es quitar ese este menú de aquí ok entonces para quitarlo vamos a venir a contenido a hacerlo con mention blue pin charlatel logic vamos a abrir este y vamos a quitar el play in play lo desconectamos entonces le damos a play y ya no tenemos ese menú ok perfecto bien vamos a cerrar todo y guardamos todo estos son los primeros configuraciones que tenemos que hacer para que vaya pues resultando todo esto ok perfecto ahora el personaje voy a cambiar su apariencia aquí vamos a ponerle un color rojo porque quiero que haga contraste también con con nuestro entorno no ok bien si presionamos la tecla Q tenemos este menú si le ponemos el rifle pues vamos a tener aquí un rifle ok no dispara pero si tiene las animaciones de apuntado y todo también tenemos pistola entre varias cosas más ok pero bueno ok ahora vamos a poner aquí el número de jugadores 2 y y en netmodem reproducir como servidor de escucha ok esperamos que se abra la ventana creo que hay que darle a play ok ok tenemos dos servidores aquí el primero y el segundo aquí puedo ver a este personaje y en la segunda ventana que sería esta logrando pues aquí ya no tengo presencia del jugador ok si se dan cuenta aquí no tenemos una cámara entonces lo que tenemos que hacer vamos a venir aquí escribir tag o etiqueta y si se dan cuenta aquí bueno no sale porque dice activar window pero aquí en etiqueta le vamos a dar al basurero este porque está usando una etiqueta de una cámara entonces si le si ahora vamos a venir a malla del componente y vamos a generar un resorte o un componente brazo del resorte ok y dentro de ese componente brazo del resorte una cámara componente de la cámara ok perfecto entonces seleccionamos este y vamos a girarlo 90 grados lo vamos a subir más o menos por el cuello y también lo voy a hacer un poco más por aquí entonces si le damos a compilar le damos a play ahora tengo este personaje con esta cámara que no se mueve mueve el cuello no se mueve la cámara aún eso es lo que vamos a hacer que se mueva pero si ya abrimos el otro personaje de acá pues también tenemos pues la cámara no tampoco se mueve y se mueve el cuello entonces para que se mueva vamos a venir al gráfico del evento y vamos a venir a editar ajuste del proyecto vamos a crear el movimiento de la cámara que aquí en entrada axis mappings y tenemos move forward move left tenemos looking up down y look left right ok entonces vamos a llamar a estos dos voy a copiar este nombre venimos aquí y llamamos a esto ok ahora copio este otro y aquí llamo a este entonces tenemos mirar arriba abajo y mirar izquierda a derecha ahora si no mal recuerdo aquí en avancer looping celeste logic no sé si tenemos esto déjeme buscarlo no no está aquí vamos a buscar gráfico del evento ok ok aquí lo está usando si esto lo llamé recién pero aquí en el base ok aquí lo tengo está en el base pero voy a copiarlo control c y voy a venir a mi personaje base eliminar esto y voy a pegar esto aquí entonces compilo le doy a play pues debería ser capaz de mover ah eso es porque necesito usar el control de la cámara creo que es si ahí si ya me estoy moviendo y vamos a abrir el otro personaje que está acá y también me estoy moviendo ok entonces si este se agacha la animación sigue estando bien ahora la corría no agacharse saltar vamos a ver si podemos sacar un arma vamos por acá esto de la animación del arma no está siendo efectuada no se preocupe porque vamos a hacer todas estas cosas poco a poco todas estas animaciones no están siendo replicadas pero bueno ya tenemos aquí el movimiento de la cámara entonces le voy a dar aquí un comentario movimientos movimientos cámara ok bien entonces si se fijan lo último si le doy a play pues el siguiente jugador aparece por arriba de mi jugador eso es porque aquí la parte está utilizando current camera location y pues está tomando la ubicación cero de nuestro nivel ok cero 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 sería más o menos por ahí entonces para evitar eso vamos a venir aquí en la paleta de selección modo modo de selección y vamos a elegir salida de jugador y podemos tener tantos como queramos ok jugador 1 jugador 2 jugador 3 jugador 4 etc etc pero voy a suprimir esto ya que solamente vamos a usar dos jugadores obviamente podemos elegir mucha más entre más acá más pantallas se van a abrir pero yo lo voy a hacer con dos ok más adelante a lo mejor ponemos tres que se yo pero por ahora ahí entonces si le doy a play si se fijan ya no cae el personaje aquí sino que está allá en ese punto y si abro este otro aquí tengo al otro personaje ok aunque aquí está de frente y aquí está dándome la espalda voy a venir por la espalda de él y aquí si está bien ok creo que no sé qué había pasado ok bien ya está funcionando esto ponemos bien a nuestros personajes y bueno eso es lo que quería enseñar el día de hoy a replicar bueno no está haciendo toda la replicación y la razón por qué no replica es porque según lo que averigüe vamos a venir aquí a contenido battle royal vamos a abrir nuestro personaje y ya está y tenemos un componente de movimiento el cual ya viene este componente viene ya replicado entonces las animaciones básicas que trae este que las podemos ver aquí por ejemplo la parte de caminar de agacharse de saltar que son las más básicas si las va a replicar pero las otras de apuntado y todas esas cosas no las va a replicar entonces necesitamos hacerla para replicarlas ahora voy a averiguar cómo hacerlo pero si no puedo pues voy a hacerlo lo máximo posible para poder hacer un battle royal como la gente pero son cosas básicas que vamos a estar viendo no se esperen aquí un un fortnite o cualquier otra cosa ni un Call of Duty nada sino que vamos a ir poco a poco ok así que esto es lo primero quería cerrar todo esto así que espero que les haya gustado ese video este tutorial si me siguen apoyando con su like vamos a seguir con el segundo video y el tercer video vamos a ir replicando obviamente las armas que disparen las armas todas esas cosas así que ánimo y espero su su aliento para seguir con esto ok así que nada si les ha gustado pues dedito arriba y nos veníamos hasta la próxima amigos hasta luego bye y y